Cuando las condiciones están dadas, cuando el mar está bueno, dicen que es la mejor ola quizás del mundo. Cabo Blanco tiene una historia además de Hemingway y es un lugar turístico, diría yo, que hay que cuidarlo como todos los picos, todas las playas del Perú. El primer torneo de CERS del año no pudo terminar mejor. Cabo Blanco presentó lo mejor de sus olas para que 72 deportistas se batieran a duelo en el mar peruano. Bueno, las olas están buenísimas, de todas maneras entran algunas que no abren tanto, otras menos porque hay bastante mar. Corrí varias olas, la verdad, normales nomás, pero tuve fortuna de agarrarme una ola que sí realmente estaba muy buena. La aproveché al máximo, Dios me ayudó y metí un tubazo. Esta caleta de pescadores en Talara disfrutó de la presencia de Germán Aguirre, Magú de la Rosa, Coco Fernández y Gustavo Gallo, entre otros, quienes hicieron lo mejor que saben hacer, pero el ganador de la noche fue Javier Swain. La final se realizó al caer la tarde, luego de varias rondas definitorias, que tuvieron a los tablistas compitiendo por dos horas consecutivas, donde Swain demostró por qué fue el primero. Este lugar es muy especial para todos, para toda la gente de acá, para todos los que venimos acá visitarnos, hay que cuidarlo. Por favor, es un sitio lindo, increíble, para prensa, y para toda la gente de acá. Germán Aguirre fue el segundo de la calificación, mientras que Gustavo Gallo fue premiado como el máximo dominador de tubos. Bueno, tú has sido surfer, Gonzalo. No, no, yo corrí a Humor y nomás que no soy surfer, eso es más difícil. Pero sí, tuve la oportunidad de ir desde Máncora, en moto, un viaje ahí con mi esposa, y nos fuimos, vasbordeando el mar, 30 kilómetros hasta Cabo Blanco, es lindísimo. Hay fotos con Gemi, güey, berlines impresionantes. Y hay dos locals ahí que no se pierden esa ola. Raúl Ríos y César Augusto, el popular cabececuller y el popular cochino. Ahí está mi saludo para ellos dos, mis patas de toda la vida.